Bueno, hoy me gustaría hablarles de este libro, Falsificaciones, de Marco Denevi. Marco Denevi seguramente es más conocido por sus novelas, algunas llevadas al cine, como Rosaura a las 10, que es de 1955. Otra novela, Ceremonia Secreta, de 1960, fue llevada al cine en Estados Unidos por Joseph Blosset, y actuó Elizabeth Taylor y Mia Farrow en esa película. Este libro, Falsificaciones, menos conocido quizás que sus novelas, es un compendio de textos raros en algún sentido. Algunos parecen más cuentos, otros artículos de tipo enciclopédico o periodísticos. En cada caso de cada texto, algunos más breves, otros más desarrollados, atribuidos a algún autor, a alguna obra, referencias todas que hacen, sin duda, al concepto de falsificación, ¿no es cierto? Encontramos en este libro desde aforismos hasta extractos de guiones de obra de teatro. Aquí, por ejemplo, encuentro un episodio sacado, supuestamente, de una obra de teatro, que se llamaría No hay que complicar la felicidad. Su autor sería Ramón Civedé. Y esta obra se habría dado en el Festival de Stendhal de 1965. Si es que Stendhal existe como lugar, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, de manera bastante estrafalaria, se trataría de una colección de obras inventadas, referidas a autores inventados, a fuentes apócrifas, tal vez recreando en forma de hipérbole aquella tendencia a la falsificación que tenía también Borges, ¿no es cierto? Todos recordamos sus referencias a artículos que se hallarían en ediciones remotas de la Enciclopedia Britania, por ejemplo, o a fichas de dudosa clasificación que Borges o Vio y Casares habrían hallado en la Biblioteca Nacional. Siempre Borges jugó con el tema de las falsificaciones en muchos sentidos. Y aquí Marco de Nevi parecería querer recoger el guante, como tomándoselo como un desafío. De hecho, el libro de Marco de Nevi abre con un prólogo que lleva por título Falsificación de las falsificaciones, a ver si lo pueden ver, lo que recuerda al libro de prólogos con un prólogo de prólogos de Jorge Luis Borges, ¿no es cierto? Por cierto, esta introducción titulada Falsificación de las falsificaciones se le atribuye a un tal J.B. Adenet, Visconde de Saint-Roger, de la Academia Iliria, sea lo que fuere que respondiese ese calificativo, Ilirio, que es un Ilirio. Por el sonido de ese apellido Adenet y de ese lugar Saint-Roger, bueno, todo remite a Francia, ¿no es cierto? Precisamente, Adenet sería el traductor de estas falsificaciones, supongamos que al francés, y él empieza diciendo que no tuvo mucho éxito, mucha repercusión su traducción en su tierra. Ahora, este traductor escribe el prólogo para la edición argentina, haciendo algunas declaraciones bastante graciosas, en principio explicando por qué no habría funcionado este libro en su país, y entonces realiza una crítica de lo ocurrido en su país con la presentación de este libro, que vamos, se entiende o se sobreentiende que la crítica es hacia nosotros, hacia los argentinos, ¿no es cierto? Les llega un párrafo para tener un panorama acerca de lo que estoy hablando. Dice, nosotros somos un pueblo sin imaginación y con pocas y pobres experiencias. Eso sí, somos vanidosos, y ya se sabe que la vanidad afecta a menospreciar todo aquello de que carece. No obstante, escribimos mucho, porque hemos heredado de nuestros antepasados el culto del papel y la fe en la virtud carismática de la palabra. De manera que preferimos escribir a vivir, pero cuando escribimos, no sabemos hacerlo, sino sobre aquellas pocas y pobres experiencias que, para colmo, en razón de nuestra falta de roce, creemos novedosas. Así pues, si un libro trata a otros temas, lo tildamos de lúdico. Y si además es ingenioso, de frívolo. De ahí la noble advertencia de Messier Alon. No contamos con otra medida del valor de un libro que el tedio que provoca y el aire de entrecasa que exhala. Privados de imaginación, sospechamos en todo libro imaginativo una fuga de la realidad. Nuestro carácter, nuestro ser nacional, como nos gusta decir, ignora la ironía, ese tomar distancia y medir las justas perspectivas de los hechos. Conocemos la vefa sangrienta y la solemnidad académica. Somos asesinos o embalsamadores, y mediante el crimen o la momificación lo reducimos todo a restos fósiles. Pero la vefa sanguinaria la reservamos para nuestras chismografías verbales. Apenas nos ponemos a escribir, ejercitamos la gravedad. Por eso nuestra literatura es también una chismografía, pero bisbiseada en un velatorio. Imaginad lo que será nuestra historia. Hasta aquí parece hablar generalidades acerca del panorama literario, claramente que de Argentina, a pesar de estar refiriéndose a un público francés. Hasta aquí también tengo que decir, no logro hacer una relación directa ni con ningún autor, tanto de la ficción como de la crítica. Pero en lo que sigue sí se puede entender a qué y a quiénes se está refiriendo. Anoté que escribimos mucho. Agrego que escribimos mal. Digo mal no porque no sepamos escribir, sino porque no sabemos qué es escribir. Nuestros escritores parecen preocupados por componer un texto, pero las realidades que en la mejor de las hipótesis ese texto prometía revelar, se les escapan, porque ellos en lugar de mirar la realidad, miran las palabras que están escribiendo. Treinta páginas para describirnos a un personaje, y el personaje sigue invisible, oculto detrás de lo único visible, esas frases engorrosas. El lector a su vez lee y no hace más. Pasa un ojo inflamado por encima de las letras de molde, y después lo cierra para descansar de su fatiga, no para meditar sobre lo que ha leído. El lenguaje así, en cambio, de ser un intermediario discreto, que no delata su intermediación, usurpa todos los sitios, y en él se dan de bruces el escritor y el lector. Cuantos más hematomas les provoquen esos tropiezos, tanto más convencidos estarán, uno y otro, de la vitalidad de un libro. No hay que asombrarse de que nuestra literatura no haya dado a luz a un héroe que viva más allá de los libros. Acá me parece se está refiriendo a Martín Fierro, ¿no es cierto? Un personaje construido con la intención, con la determinación de que fuera una insignia nacional distintiva, pero es cierto que Martín Fierro no vive más allá del libro, como si de pronto podemos encontrar que ocurre con Don Quijote, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe quién es Don Quijote, al margen de haber leído la obra o no. Con Martín Fierro sí, sabemos que es un gaucho, pero el que no leyó el libro no tiene más idea que eso. Hasta quien pasa por ser nuestro máximo héroe literario es también un hombre de papel y todas las veces que se intentó encarnarlo, el fracaso fue estrepitoso, porque la única vía por la que podemos aprehenderlo es a través de sus sentencias, quiero decir, a través de un material específicamente legible. Otra vez, Martín Fierro y sus refranes, ¿no es cierto? Bueno, la crítica prosigue, por momentos parecería estar refiriéndose a escritores cristales como Eugenio Cambaceres, Esteban Echeverría, José Mármol, autores de una escritura muy abigarrada, apretada, donde más que artificio parecería haber costurones, que resulta todo en una lectura por momentos bastante tediosa. Pero hacia el final del prólogo, este tal Adenet, finalmente se dirige al público argentino que va a recibir este libro, diferenciándolo de ese público al que acaba de criticar, y entonces dice, pero ustedes argentinos tienen la suerte de no ser lirios, ustedes comprenderán enseguida que, por ejemplo, La Niña Rosa, uno de los fragmentos de falsificaciones, enjuicia un tipo de experiencia política como la que ustedes vivieron a partir de 1955. Digo, se está refiriendo al derrocamiento de Perón, a la llegada de una dictadura de tipo militar en la Argentina, ¿no es cierto? O que Gorgona enamorada no es una mera recreación de un mito griego, sino un brevísimo tratado sobre el amor, tema extranjerizante entre los robots. O que, continúo eligiendo ejemplos al azar, la tragedia del doctor Fausto reduce a términos teatrales una teoría científica sobre el envejecimiento, tópico que no parece ajeno a ningún ser humano. Está refiriendo a distintos textos comprendidos en estas falsificaciones. Para terminar, me gustaría leerles ahora uno de esos textos que él menciona, que me parece que se destaca entre toda la colección, es de una exquisitez y de una gracia tremenda. El de La Niña Rosa, adjudicado el texto a un tal Ludovico Strossi, que habría aparecido en un libro llamado Interpolaciones, traducción del italiano de JRW en Buenos Aires en 1917, y dice así La Niña Rosa. En el interior de su palacio, todas las tardes, La Niña Rosa se asomaba al paisaje de los gobelinos, los tapices flamencos y los cuadros de un célebre pintor inglés. Sus escarpines de seda se posaban apenas sobre el musgo, ya de un solo color, ya jaspeado de las alfombras. Comía en vajilla de porcelana y con cubiertos de plata La Niña Rosa. Decía, por favor, por favor, no os incomodéis. Y con un ademán, que era como si dibujase en el aire el cuello de un cisne, os invitaba a sentaros. Recitaba en francés la fábula de la cigale de la fournil. Por la mañana oía gabotas, al mediodía un río don, a la tarde varios minués, y se dormía con una chacona, que como tiene un ritmo lento, estimula el sueño. La zarabanda también tiene un ritmo lento, pero La Niña Rosa había prohibido tocar zarabandas, porque su origen no es nada decente. La Niña Rosa olía rosas, y cuando no olía rosas, olía a su pañuelo perfumado con esencia de rosas. La Niña Rosa. Prohibido acercarse a La Niña Rosa los que tenían un rostro medianamente hermoso. Había que ser muy bello y muy fino, y saber hacer una reverencia y besarle la mano, y después hablar de temas elevados y profundos, en un lenguaje recamado de palabras preciosas. Hasta las uñas eran rosas en La Niña Rosa. La Niña Rosa no tenía rodillas, porque las rodillas siempre son feas, ni codos que se parecen al trasero de las gallinas. De las gallinas, porque el trasero de La Niña Rosa era un clavel oculto entre amapolas y su sexo, una rosa. La Niña Rosa, una vez al día, se encaminaba hacia cierto lugarcito secreto del palacio. Prohibición absoluta de preguntar qué lugarcito. Cuando iba al lugarcito, todos los relojes se detenían, y no volvían a andar, sino cuando La Niña Rosa reaparecía, sonriente y más perfumada que antes, La Niña Rosa. Así fue hasta que el palacio se derrumbó y La Niña Rosa salió al mundo. Vio los paisajes de sal y de arena, el barro donde chapoteaban los cerdos, el agua fétida de los albañales. Vio la boniga de las bestias, olió el olor del sudor y de la sangre, oscuramentos y blasfemias, y la música canalla que exhalan los prostíbulos. Vio rostros de cómitres, de usureros, de ladrones, de rameras, rostros barbudos, siniestros, pintarrajeados, con heridas, con cicatrices, con pústulas y con granos. Un cojo escupió a su paso, un ciego le tendió la mano llagada, un marinero borracho quiso besarla y la besó. Viejas patibularias le guiñaban un ojo cegado por las cataratas y la invitaban a entrar en covachas alumbradas con luz roja. Niños desnudos orinaban a su vista, y una pareja de leprosos copuló delante de ella. A través de ventanas sin visillos, presenció las riñas de los enamorados, la llegada del marido que apaleaba a su mujer, el velatorio de un recién nacido, el parto de una mujer que gritaba entre sangre y agua, y el asesinato de un viejo a manos de su sobrino seminarista. Un paralítico le robó el pañuelo perfumado con esencia de rosas y arrojando al suelo las muletas echó a correr. Un jorobado se masturbó en su presencia. Perros arnosos y gatos lúbricos le mordieron las piernas. Perdió no se sabe cómo los chapines de raso. Y una muchacha visca le arrebató el abanico con varillas de nácar y un paisaje bordado sobre seda de la china. Todos ustedes estarán pensando, la niña rosa se va a morir de asco y de horror. Y merecido lo tiene la niña rosa, criada entre algodones. Merecido lo tiene quien no participa de la miseria del mundo. ¿Pero de qué niña rosa creéis que os hablo? Tontos míos, de una niña rosa que es niña rosa porque se pintó de rosa la cara, de rosa las uñas, de rosa el sexo y el trasero. Os estoy hablando, y a ver si me entendéis, de una niña rosa como pude hablaros de un hombre tuerto o de la mujer del lunar en la espalda. Hace que no imaginéis tonterías. Después de atravesar el barro, los salivazos, los orines, los excrementos, los vómitos, los besos de marineros borrachos, las insinuaciones de las viejas celestinas y los insultos y los manoseos y las mordeduras, después de verlo todo y escucharlo todo, la niña rosa llegó a un nuevo palacio y allí se bañó y se perfumó y luego se sentó a la mesa y comió en vajillas de porcelana con cubiertos de plata y dijo, por favor, por favor, no os incomodéis. Y todo recomenzó. Bueno, espero que les haya gustado mucho, me parece muy gracioso este cuento. Espero que les haya agradado este video. Si es así, ya saben, les pido entonces que lo recomienden, que le pidan a sus amigos que se suscriban a este canal, pongan like, dislike, lo que más les convenga y vuelvo a despedirme ahora deseándoles gratos momentos y también muy gratas lecturas. Hasta pronto.